Gracias, mi querido doctor. Mira, a ver, como bien te ha referido nuestro secretario general del partido, nosotros no vamos a hacer omisos ante las descalificaciones, ante el intento de guerra sucia que han emprendido. Y para ello, a diferencia de ellos, nosotros sí lo comentamos. Nosotros no montamos, no simulamos. Y quiero comentarles uno de los casos que ya tenemos documentados. Son decenas alrededor de todo el Estado. Miren esta joyita. Candidato a alcalde del municipio de Aquista, Emilio Espinoza Cruz. Fíjense que Emilio Espinoza Cruz, en el municipio de Aquista, a través de uno de sus operadores, el PRI, Alberto Cruz Rodríguez, pretende coaccionar y comprar el voto en dicho municipio, un municipio que para nosotros representa algo muy especial. Y en un momento les voy a explicar por qué para nosotros es un municipio especial. Antes de continuar con la explicación, me gustaría que escucháramos todas y todos atentos el siguiente audio. Gracias. es posible